Hola, muy buenos días en España o muy buenas tardes en España, muy buenos días en América, muy buenos momentos en cualquier parte del mundo. Aquí estamos en este Festival de la Buena Voluntad y Marcela Salazar, muy querida de la Fundación Vivo Sano, me invitó a que hablara de un tema que me encanta. Básicamente se trata de la neurobiología de la bondad, las estrategias para el bienestar desde la generosidad y el servicio. Inicialmente la charla pues decidimos llamarla las personas bondadosas somos más felices y resulta que esto aunque suene extraño, aunque suene paradójico, es una verdad de apoyo que ya la ciencia nos ha confirmado. Y mi tarea hoy es por un lado contarles un poquito de la manera en que ha evolucionado el sistema nervioso central, los diferentes cerebros en el organismo humano, de la manera en que hemos evolucionado y cómo en nuestro estadio actual de evolución a partir de estudios neuroquímicos, neurofisiológicos, neuroeléctricos, se ha podido comprobar que las actitudes bondadosas, generosas, la gratitud, el servicio, el ser útiles al sistema, a la comunidad, a quien lo necesite, hace que tengamos una vida más plena, más satisfactoria, que nuestra salud sea mejor. Entonces, adelante. Neurobiología de la bondad, estrategias para el bienestar desde la generosidad y el servicio. Entonces, ay mira, no me está, a ver si desde acá ya. Primera pregunta que les lanzo. ¿Es posible la felicidad? ¿Qué creen? Piensen un momentico sobre eso que hemos escuchado de tantas maneras, la felicidad tipo Disney, la felicidad tipo los grandes santos contempladores de las grandes religiones, la felicidad de los grandes ricos, de los grandes magnates industriales de la humanidad, la felicidad serena, sencilla, que tiene que ver con las cosas básicas, cotidianas de la vida, vividas en un tiempo intenso y profundo, no en un tiempo extenso, lleno de una cantidad de cosas. Y preguntémonos un momento, ¿cuál es mi definición de la felicidad? ¿Cuál es mi definición del bienestar? Escribámoslo. Aquí se trata de que desarrollemos estrategias desde la conciencia de lo que podemos incorporar en nuestras vidas. Y por eso es importante que trabajemos para que el efecto transformador de esta charla no sea simplemente por mis palabras, sino por todo aquello que en nosotros brote como comprensión, como decisión de vivir una vida más plena, más productiva, más útil, más contemplativa, más en alineamiento con nuestra propia alma. Y por favor, por favor, anotemos también, ¿qué creo yo que necesito para ser feliz? Entonces, una lista que no sea muy larga, no más de 85, 90 cosas, mentiras, era un chiste. Hagamos una listica y esa listica vamos a agruparla algunas cosas que tienen que ver con lo financiero, otras con la salud, otras con la familia, otras con los sueños, otras con la realización profesional, otras con aspectos espirituales, otras con aquello que sentimos que le da profundo sentido a nuestra vida. Escribamos un momento, agrupamos y pensemos mirando esa lista que hemos hecho, qué cosas serían fundamentales, cuáles dos o tres cosas de esa lista que escribimos podrían constituirse en los ejes a partir de los cuales podemos construir una visión personal, un plan de vida con sentido. Les dejo 30 segundos, un minuto, mientras ustedes escriben, mientras reflexionan un poquito. ¿Es posible ser feliz? ¿Cuál es mi definición de la felicidad, del bienestar? ¿Qué cosas necesito para sentirme bien, para ser feliz? Dejemos esa lista ahí porque a lo largo de la próxima media hora se va simplemente a ir cocinando. Entonces, entremos en materia, entremos en materia. Primero, hemos evolucionado a lo largo de millones de años desde esas celulitas primigenias que flotaban en el mar fundamental de la vida, en el caldo vital de ese mundo con gran actividad volcánica, en donde el agua había apenas comenzado a licuarse en mares y flotábamos como partículas sin ninguna dirección. Empezamos a ser movidos por ese gran movimiento de la evolución y llegó un momento en que la evolución del reino animal llegó a los primates y desde esos primates empezó a surgir un movimiento hacia lo que somos, hacia los seres humanos. Ese movimiento tuvo un par de características. En primer lugar, la verticalidad. Pasamos de vivir una vida relativamente horizontal, donde nuestras cabezas se elevaban de vez en cuando para mirar un poco más lejos, a verticalizar nuestra columna, a cambiar el ángulo de nuestra pelvis, a liberar las manos, a liberar la mirada. Y todo ese proceso de verticalización generó dos movimientos muy importantes. Nos ayudó a desarrollar las manos. Y muy cerca de donde están las manos, en el cerebro, nos ayudó a comenzar a desarrollar un área del lenguaje. El desarrollo de las manos, el desarrollo del lenguaje, gracias a la verticalización, a la capacidad de caminar erguidos, es aquello que nos permite ser humanos. Eso que nos permite ser humanos implica muchas cosas. A lo largo de todos estos años, pues eso que nos permite ser humanos nos ha permitido transformar el medio en el que vivimos, desarrollar herramientas, crear utensilios, hacer arte, tocar instrumentos de música, pintar, ser profundamente creativos. Aquello que hacemos con las manos, aquello que hacemos a través de la palabra, viene de la actividad de las terminaciones nerviosas que salen de la médula espinal en la zona de nuestro cuello. Y esta zona está enfocada hacia la comunicación, hacia la actividad inteligente, hacia la inteligencia activa, hacia la capacidad de transformar el universo de manera coherente. También, ese proceso de humanización generó en nosotros una gran capacidad que es muy incipiente en todas las especies animales, que es la autorreflexividad, la conciencia de nosotros mismos. Aquella capacidad de darnos cuenta de quiénes somos, de darnos cuenta cómo estamos actuando, de darnos cuenta de la manera en que nos estamos comportando de aquello, frente a aquello que consideramos que es correcto o no correcto. Esa capacidad nos permite darnos cuenta de nuestros estados emocionales, conocer muchas veces el origen de nuestros estados emocionales, evaluar nuestras interacciones. Y esa palabra que se hace pensamiento, que se hace reflexión, es la que nos permite acariciar, es la que nos permite generar vínculos, es la que nos permite generar relaciones constructivas, es la que nos permite escuchar empáticamente a las otras personas y desde esa escucha tomar decisiones que me ayuden a darle solución a sus necesidades. Esa capacidad me permite establecer acuerdos de colaboración, construir activamente con otros grupos humanos, con otras personas, con un nivel de profundidad, con un nivel de sofisticación, especificidad, que es impensable en todas las especies de animales que se asocian para diferentes tipos de actividades grupales. Ese proceso de humanización nos hace desarrollar unos modelos de relacionamiento íntimo diferentes, más profundos, con un sentido de pareja que no solo está enfocado en la procreación, que no solo está enfocado en la colaboración durante la crianza, sino que está enfocado también en el crecimiento, en la evolución, en el desarrollo de sueños compartidos. Ese proceso de humanización hace que seamos vulnerables, que seamos sensibles, que podamos conmovernos de una manera que ninguna otra especie animal puede hacerlo. Y esa manera de ser humanos hace que tengamos visiones a largo plazo, que pensemos estratégicamente, que pensemos evolutiva y sistémicamente, que concibamos, que pensemos, que descubramos relaciones causales no lineales, causalidades complejas, que descubramos cómo hay interacciones entre diferentes factores de un sistema que a veces nos sorprenden y que nos demos cuenta de que muchas veces la simple buena intención no basta, que hay que tener el conocimiento y que a pesar de querer hacerlo bien y de tener muchos elementos, muchas veces podemos equivocarnos y algunas cosas escapan a nuestro control. Ese ser humano nos permite darnos cuenta de que cada acto nuestro deja una huella, de que somos instrumentos del principio de interdependencia sistémica que vincula cada acto, que vincula cada pensamiento, cada palabra, cada gesto de toda la familia humana y hace que tenga claras consecuencias, huellas que quedan en el ambiente, en el ambiente familiar, en el ambiente social, en el ambiente laboral, en el medio ambiente natural. Y eso genera también como humanidad una responsabilidad profunda. Somos también el único animal, al menos hasta donde sabemos, que tiene conciencia de su finitud. Sabemos que vamos a morir. Sabemos que en algún momento dejaremos la tierra. Sabemos que al menos de manera general no podemos controlar ni saber cuándo será ese momento. Y desde esa perspectiva pensamos en la trascendencia. No solo en la trascendencia por la huella que dejamos con nuestros actos, sino en la trascendencia de aquel principio de ser que nos permite concebir una existencia más allá en otro estado de conciencia. Todo eso nos hace humanos. Todo eso nos enriquece. Todo eso nos abre posibilidades infinitas. Y ser humanos también nos permite desarrollar niveles de complejidad tecnológica que hace uno o dos siglos, que hace cuatro o cinco décadas, eran impensables. Todo eso tiene un precio. La complejidad tecnológica puede alejarnos. La complejidad tecnológica ha polucionado el medio ambiente. El ser humano se ha concentrado en el logro, en el resultado. Y hemos creado sobre nosotros mismos, sobre nuestros hijos, una altísima presión. En donde la definición de quiénes somos y el valor que tenemos ante nosotros mismos y ante la sociedad, muchas veces se define por lo que logramos que es medible. No por lo que somos, no por lo que crecemos, no por lo que aprendemos, no por la calidad de nuestras relaciones, sino que somos subyugados por una cultura del logro y del resultado que nos convierte en fanáticos de la acción, que nos mete en un torbellino de actividades que nos vuelve agresivos, que nos genera estrés, que nos hace sentir constantemente bajo amenaza, perseguidos por enemigos invisibles, que nos ha hecho polucionar la tierra, que nos hace entrar en conflictos y en guerras, que nos hace generar instrumentos de destrucción masiva. Todo eso es ser humano. Y ese ser humano se pregunta, ¿es posible la felicidad? ¿Es posible con todas esas responsabilidades, con toda esa incertidumbre que el vivir implica, ¿es posible ser feliz? ¿Cuál es el órgano de la felicidad? Desde hace muchos siglos, se ha buscado la localización en diferentes partes del cuerpo, no solo de la felicidad, del bienestar, sino de diferentes funciones, aún del alma. Aquí tenemos un par de ilustraciones de la frenología de Gall, que era un mapa de funciones que tomaba en cuenta las localizaciones en el cráneo de la persona y la morfología de esos cráneos para analizar qué tanta vida espiritual, esperanza, capacidad de imitación, conciencia, capacidad de sublimación, prudencia, etcétera, 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 podía tener una persona de acuerdo a la manera en que estaba construido su cráneo, su cabeza. En otras culturas, a lo largo de los siglos, se ha hablado del corazón como el centro gestor de las emociones, el centro gestor de las aspiraciones, el centro gestor de una especie de inteligencia que ahora la ciencia conoce como la inteligencia del corazón. En otras culturas, el sacro, se llamaba sacro precisamente porque algunas culturas, entre ellas los griegos, pensaban que era la zona en la que se asentaba el alma. Y fíjense que aquí tenemos de una manera muy linda tres niveles de experiencia relacionados con nuestro bienestar, relacionados con aquello que podemos considerar la felicidad, con aquello que podemos considerar la capacidad de ser conscientes de nuestro propio valor en el mundo. Y que se relacionan de cierta forma con una teoría reciente muy bonita que nos permite ir entrando en materia, en esa neurobiología de la bondad. Se habla actualmente de cinco cerebros, que el ser humano tiene cinco cerebros. Cerebro se entiende gran centro procesador de información. El primero es el sistema nervioso central, el segundo es el sistema nervioso autónomo, aquel sistema que controla las funciones vitales y que tiene un cierto grado de autonomía. En algunos casos un alto grado de autonomía. Otro de los cerebros del organismo es el sistema nervioso del corazón. Otro, el cerebro ennico. Toda aquella población de bacterias activas relacionadas a través de los productos químicos, de los neurotransmisores que producen con nuestros estados de ánimo, con nuestra salud y que interactúan a través del plexo solar, del plexo mesentérico, del plexo pélvico. Plexo en neurobiología es red de interconexión múltiple de nervios. Un plexo es un lugar en el cual muchas fibras nerviosas, muchos nervios se encuentran, generan ganglios que son estaciones de relevo de información y esa información que se relaciona con la información de otros lugares, de otros centros, se vuelve compleja, se distribuye y se alimenta en el caso del cerebro entérico de la información que brindan las bacterias y los procesos digestivos. Entonces, fíjense, estos cinco cerebros tienen mucho que ver con nuestros estados de ánimo. El quinto es el biocampo, el cuerpo etérico, es esa aura, ese espacio energético ya evidenciado por la ciencia que está alrededor nuestro, que es sensible a estímulos, que expresa con su manera de reaccionar nuestros estados de ánimo y a través de ese cerebro también podemos acceder al control y manejo de nuestra felicidad, de nuestro bienestar. Y fíjense, nosotros podríamos pensar de entrada que ese sistema nervioso se ve así y realmente se ve así aunque esta no es una foto del sistema nervioso, esta es una electrofotografía de la galaxia, de la trama energética que hay vinculando los cuerpos celestes y es que nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro es como una galaxia de miles de millones de neuronas interconectadas que constantemente están generando impulsos, que constantemente están comunicándose a través de impulsos eléctricos, a través de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, que están modulando funciones fisiológicas, que están modulando estados de ánimo, que están tomando decisiones complejas, convirtiéndolas en acciones, enviando al exterior del organismo las órdenes para que se ejecuten esas acciones, que están recibiendo toda una cantidad de información a través de los órganos de los sentidos, a través de la información que está codificada en las palabras, en las imágenes, en las sensaciones, en los olores, en los sabores, en los tactos. Y en esos 90 mil millones de neuronas que manejan la información a una velocidad mayor que la de los bólidos de Fórmula 1, se está constantemente generando en esa red interconectada un campo energético que nos permite tomar decisiones, que nos permite expresar lo que sentimos. Es como si nuestra voluntad fuera este dedito de la pintura de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina, nuestra voluntad a través del cerebro que es el computador le manda al cuerpo, al robotsito que soy yo, las órdenes para que ejecute aquellos comandos que necesite ejecutar. Y los sistemas de percepción más sutiles o más densos, los de los órganos de los sentidos, los que son de ese nivel más sutil, más intuitivo, más de percepción delicada de mayor frecuencia también llegan a través del cerebro a ese ser que está detrás que con su voluntad, con su amor, sabiduría, a través de la inteligencia activa se expresa y ese ser se expresa a través de sus necesidades. Recuerdan que escribíamos ¿qué necesitamos para ser felices? Pues bien, hubo un psicólogo en la década de los años 1970 que se llamó Abraham Maslow y que nos dejó un gran legado que se llama la pirámide de Maslow. Maslow nos enseñó que las necesidades humanas tienen una especie de jerarquización. Las primeras, los primeros niveles que ustedes ven allá abajo tienen que ver con aquellas necesidades de mantener la vida, de mantener la vida y de sentirlos seguros. Y son las necesidades que en ese modelo de cerebro trípele, que es el cerebro reptil, el que controla las funciones vitales, el que me permite estar vivo, el cerebro mamífero, el que me permite manejar las emociones y relacionarme, y el neocórtex, el cerebro más humano, el cerebro en proceso de humanización, el que me permite, mirando hacia el futuro, proyectar mis sueños, generar mis objetivos, mirar hacia las maneras de trascender. Abraham Maslow nos dijo, cada uno de esos niveles tienen una serie de necesidades y en general, el satisfacerlas de manera integral, nos hace ser más felices, nos hace tener mayor bienestar y por lo que sabemos actualmente, a través de la psico-neuro-inmunología, hace que seamos más sanos. Entonces, a nivel básico, necesitamos respirar, alimentarnos, necesitamos descansar, necesitamos manejar nuestros ritmos hormonales y nuestras pulsiones sexuales. A nivel de seguridad, necesitamos seguridad afectiva, económica, seguridad de nuestra vida, de empleos, de recursos, familiar, seguridad en nuestra propia casa, seguridad de nuestras propiedades. A nivel de afiliación, de relacionamiento, necesitamos amistad, afecto, intimidad, no solo sexual, intimidad a muchos niveles y necesitamos también confianza, respeto, reconocimiento, necesitamos reconocer también nuestras emociones y aprender a manejarlas y a nivel de la autorrealización necesitamos sentirnos útiles y aquí vemos algo muy importante. Todos conocemos a la madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir no sirve para vivir. La vida de la madre Teresa de Calcuta quien dormía entre 3 y 4 horas todos los días, trabajaba entre 16 y 18 horas todos los días al servicio de los demás, casi nunca se enfermaba y murió en la novena década, ya tenía 80 y tantos años en la novena década de su vida. Es un ejemplo de lo que sucede cuando la orientación hacia nuestro propósito vital, cuando la orientación hacia el servicio se convierte en un eje directriz de nuestra vida. Eso nos da una energía, una fuerza impresionante. Conocemos a través de la evidencia clínica en primer lugar que muchas personas que se jubilan sienten que ya no sirven para nada y entran en depresión, se enferman y hay una caída precipitada, estrepitosa de sus indicadores de salud, de sus indicadores de bienestar, básicamente porque sienten que no sirven para nada. Si revisamos la literatura vemos que hay artículos como altruismo, felicidad y la salud. Es bueno ser bueno. Hay una relación neurológica entre la generosidad y la felicidad. Aquí hay uno muy interesante en la esquina superior izquierda que dice los chicos de preescolar aumentan su generosidad al comprender los beneficios afectivos del compartir. Las relaciones entre el propósito de vida y la esperanza en la construcción de felicidad entre pacientes con cáncer, la generosidad y el comportamiento prosocial en la dispensación de cuidados de la salud. Es que son impresionantes las investigaciones porque nos muestran en primer lugar que la gente que comparte, que la gente que es generosa, que la gente que es bondadosa es más feliz, es más sana, hace mejor su trabajo. Aquí, por ejemplo, en este que habla de los profesionales de la salud, descubrieron el doctor Michelle Brock, Andreas Lange y Kenneth Leonard, descubrieron que los médicos que tienen una personalidad más generosa no solo son más felices, sino que el hecho de preocuparse genuinamente por hacer bien las cosas y por sus pacientes hace que tengan mejores resultados clínicos y que tengan vidas personales más armónicas. Y ahora que estamos en esta gran revolución online, miren este estudio tan interesante. Autocompasión online, un estudio piloto de un modelo, de un programa de compasión, de autocompasión, de cultivación de la autocompasión basada en la internet para personas que han sido entrenadas en psicología. Ya estamos investigando cómo las estrategias que desde la Fundación VivoSano, que desde la Asociación Internacional de Sintergética, que desde múltiples plataformas, que desde múltiples asociaciones y fundaciones interesadas porque saquemos el máximo de beneficio como humanidad de esta contingencia de cuarentena, ya estamos viendo que tienen eficiencia, que tienen eficacia, que funcionan. ¿Por qué? Porque todos esos ejercicios que hacemos, todas esas acciones y actitudes liberan endorfina que nos hace sentir plenitud, euforia, éxtasis, liberan serotonina que nos ayudan a sentirnos relajados y en bienestar, liberan oxitocina, que nos ayudan a sentirnos conectados, que están relacionadas con el placer sexual, con el parto, liberan nonadrenalina, dopamina, de hidroepiandosterona y nos hacen básicamente sentirnos en control de nuestras emociones. Fíjense en esta imagen, esa expresión, es una expresión que los investigadores han relacionado con una mezcla entre dopamina y endorfinas. Parece casi un éxtasis sexual, pero es el éxtasis de la piedad de Miguel Ángel. Ese éxtasis trascendente, religioso, espiritual, está muy relacionado con esa neurofisiología de la gratitud, de la compasión, de la capacidad de ser altruistas. El doctor Richard Davidson en la Universidad de Wisconsin ha hecho muchísimos experimentos y uno de los más importantes es que pudo demostrar que ese giro del cíngulo, esa estructura arqueada verde en el centro del cerebro que dice Singulate Girus, el giro del cíngulo, que tiene muchísimo que ver con la sensación de bienestar y alegría, se desarrollaba más en los adolescentes que practicaban diariamente entre 15 y 20 minutos de acciones altruistas y generosas. Imagínense, el que le ayuda a otros se vuelve más humano y se vuelve más feliz. Ese fenómeno se llama reclutamiento funcional. Se vio por primera vez en los taxistas de Londres en unos experimentos clásicos de los años 90 en donde se descubrió que las zonas que tenían que ver con la orientación espacial eran más grandes en estos taxistas que en otras personas. Y el campo neuronal, la actividad eléctrica de estas zonas en estas personas era mucho mayor. O sea, que nuestro cerebro se desarrolla a través de esas actividades, es como un órgano, el músculo de la bondad se desarrolla siendo bondadosos, siendo altruistas y ese músculo de la bondad en el cerebro es una metáfora, en el cerebro no hay músculos. Ese centro de la bondad en el cerebro también está relacionado directamente con los centros que nos hacen sentir bien y cuando somos útiles activamos la empatía a través de las neuronas en espejo que nos permiten captar la sensación de bienestar en el otro, su gratitud y sentirnos bien por eso. Y nosotros, tanto en la Fundación VivoSano como en la Asociación Internacional de Sintergética, proponemos paradigmas y espacios como las caravanas en los cuales estamos enfocados concretamente en el servicio de muchas maneras, de muchísimas maneras y pretendemos que a través de esas acciones cambiemos nuestra actitud frente al reconocimiento de nuestro sufrimiento y el de los demás y generemos un campo coherente en el corazón que nos permita desde esa coherencia cardíaca ser profundamente flexibles, adaptables, amorosos, integrados, reflexivos, en conexión con nuestra alma, trascendiendo conflictos, traumas, resentimientos y pudiendo realmente resonar armónicamente con la necesidad del otro en profundo amor y unidad. Muchas gracias.